Música 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 Para mí fue lo que creíste Hoy sé que no me quisiste Para el noche no hay rencor Quiero que seas muy feliz Te deseo de corazón Guárdate con experiencias con un gran favor Si quieres nada más Estamos a un inicio de esta velada Para que se vea la pata de lo líquido Lo mejor es convenida de la familia De la que venga, de la que venga El rey recuello sigue Y opina que los excelentes del canto Así se llama el disco Y el tema se llama ¡Tu vida! ¡No importa si quiere que venga! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! Por eso aunque yo esté lejos, nunca me olvido de aquel amor, aunque en la muerte es tan grande, así lo siente mi corazón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!